Le dije hola ¿No es una vista magnífica? Las grandes mentes de su tiempo, los que los malos creyeron los malos, construyeron este glorioso edificio. Ahora, después de dos milenios de confinamiento, se puede cumplir el propósito por el que era pensado. Eso no es mi preocupación. ¿O él tiene? Por supuesto, él está tomando bien cuidado. Después de todo, es el único momento que dejó de la madre que los pierdes. Pero él no tiene idea de su poder real. No. 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 Alegre esta. Alegre esta. Misión número 3 Alright All yes Ok Estilo Tengo el estilo de trickster No, yo uso el estilo de swordmaster Swordmaster Is my style Equipo I-Bony, I-Bony, Repelio Estrella Vital Maniobras Stinger Trae ¿Quieres aprender? Yes Drive Airhive 20.000 para el doble salto My God Pistones Ya no las puedo subir Con eso basta Con eso basta Con eso basta chile Con eso basta Ya estamos What What? Oh no, 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 thanks Ya, uoh Ah, esto es más Ahi esta Esto lo que hacemos 10 10 10 10 10 ¡Gracias! ¡Plota! 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 Una gemita azul por aquí Una gemita azul por acá ¿Qué tal lo que tenemos? ¿No tenemos nada? Okay ¿Qué tan largo es el juego? Creo que son como 20 misiones Todos los Dead of Minecraft son como 20 misiones 24 No me acuerdo ¿Por qué? Pero es rápido Me lo acabo en un día este O dos, un día y medio La última vez que lo hice lo acabé en un día y medio Mira que tenemos una escopeta Uy, qué bonito Look at this Lo puedo cambiar mientras disparo ¿Qué tan chido es eso, chavos? ¿A dónde nos ha llevado la tecnología? ¿A dónde nos ha llevado la tecnología? Oh my god, espérate, espérate ¿Cómo usaba ítem aquí? Espérate, espérate, espérate Menú, editen Menú de editen ¿Cuál era? ¿Cállate? Las misiones bien rápido Puedo preguntar Este... Ah, es que las primeras sí son cortas Pero luego ya después se van haciendo más largas Ay, ¿cómo sacaba... ¿Cómo sacaba...? El menú de ítems Eso pasa por no jugar el tutorial Ah, ya Con las flechitas Mira, con las flechitas, ok Ok Con la flechita para arriba Se me olvidó cambiar mi estilo Fuck, otra vez Bueno Lo dejaremos Oh, bueno, espera Vamos a reiniciarla Ya que ya la reinicie Pues vamos a... Vamos a reiniciarla otra vez Ja, ja, qué sé Estilo Sordomasta Sordomasta Maniobras Stinger, yes Comenzar mission Nice I like this No, 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 no Oh, no Tch Pasa los sin ítems ¿Por qué sin ítems, man? Que vez que me acaban de matar ¿Qué vez que me acaban de matar? Ha, blast off Ha, 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 ha Breakdown Bullseye Bullseye Dope Dope That's dope, man That's dope Cuando otro karaoke Uh No sé Let's dope Ahí Agarraste la vida Tch Mira ese Mira ese Ahí está Lánzalo 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 Remember how we touch Quiero saltar con el círculo ahora ¿Por qué? Remember how we touch I got this feeling ¿Cuántos botones es ese juegazo? Yo lo escondo en tantos botones Desde el triángulo Y el stick Y el círculo a veces No sé si el stick lo contes como botón. ¡Ah, no! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! ¡No, espérate! Tengo dos fragmentos. Bueno, depende también mucho del estilo que estés utilizando. Porque te fijaste, ahorita estaba usando Trickster y con el círculo hacía Dash. Y ahora utilizo Sword Master. Con el círculo hago este ataque que los lanza para... Para arriba. Entonces también depende del estilo que utilices. ¡Equipo! No. ¡Estilo! No, no, espérate. Si uso Royal Guard, minimiza el daño que causa y le ayuda a subir algo mejor. No. Royal Guard está enfermo. Prende nuevas maniobras. Ya tengo 10.000. ¿Puedo hacer Drive? ¿Puedo hacer Stinger nivel 2? ¿Puedo hacer Drive? Un sablaza a velocidad fulminante que proyecta una poderosa onda expansiva y daña a los enemigos, muy útil para alcanzar blancos lejanos. Mantén pulsado un triángulo brevemente y suéltalo. Ok. A ver. Muy variado el jueguito. Ah, quién sabe. Cámara del... ¡Cámara! ¡Del segundo boss del juego! Ya llegamos al segundo boss. Qué chido, chavos. Qué chido. Y luego también hay diferentes armas y puedes hacer combos con armas. No, 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 no. Excepto tú eres prohibido en esta tierra. Tú, tú eres poderoso. No, 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 no. Wow. Nunca he visto un talking nut antes. Sabes, en un show de gana, definitivamente tomas el primer lugar. Tú eres un hombre que te hace un malo conmigo. Easy, Fido. ¿Cómo te llevo un walk? Vamos, hermano. Vamos. Tú te despegas, ¿no? No, tú eres purao de gana, It's show time. Come on. You can't trigger this guy. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. No me acuerdo de los ataques de este momento. ¡Ey! Ya no tengo... ¡Fuck! Pero fui por mi gato. ¿No se cuenta? No voy a morir. ¡Qué pena, man! ¡Qué pena me va a dar! ¡Qué vergüenza! ¡Fuck! La modalidad fácil se puede seleccionar ahora. No, gracias. Me pusieron fácil porque me morí dos veces. Oh my god. Si entiendes que por constante es algo que nunca cambia o es estático. ¡Yes! ¡Qué pena, man! ¡Qué vergüenza! ¡Me morí dos veces con Cerberus, man! ¡Oh my god! ¡Mucho que no juego esto! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No hay un guard Fíjate que no me acuerdo Creo que no O sea, creo que sí Sí hay Pero Este Me dio estilo de Royal Guard No, 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 no Ahí está Es irónico porque me mató dos veces. Entonces mira. Entonces aquí puedes hacerle eso. O hacer combos. Y luego de repente cambias de arma. Y luego vuelves a cambiar. Y luego cambias. Y luego atágalo. Está muy chido. Está muy flexible. Los combos. Continúa con tu historia, men. ¿Estás a la fiesta? ¿Qué es la fiesta? ¿Tienes un invitado? ¡Apá, japonés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!